Me vas a echar de menos cuando veas la lluvia Y no esté junto a ti Y buscarás mi mano para apretarla fuerte Y vas a amanecer Me vas a echar de menos cuando te sientas sola En brazos de otro amor Y sepas que aún existo Y que vivo mi vida o a lo mejor ya no Y me estarás llamando cada 20 de abril Y dirán que no hay nadie y que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Me vas a echar de menos cuando tu suerte cambie Y algo te salga mal Y no me tengas cerca para decirte calma Todo se arreglará Me vas a echar de menos cuando llegue la noche Y te acuerdes de mí Y llorarás de rabia de pensar que fui tuyo Y tanto que lo fui Y me estarás llamando cada 20 de abril Y dirán que no hay nadie y que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Y querrás olvidarme Y no me olvidarás Y vendrás a buscarme Y no me encontrarás Y hasta en tus ratos buenos Me vas a echar de menos Y cada día más Y no me encontrarás De mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie. De mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie. Lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo, y no hago caso y yo me río y me pregunto. Que sabe nadie, sin y yo mismo muchas veces sé que quiero. Que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón. De mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie. De aquello que me preocupa. Que no me deja dormir, que no me deja dormir, de lo que mi vida busca. Que sabe nadie, que sabe nadie. ¿De por qué? De por qué, ¿de por qué? De por qué doy siempre el alma, cuando me pongo a cantar. de por qué mis carcajadas que sabe nadie que sabe nadie que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor a veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto que sabe nadie si ni yo mismo muchas veces sé que quiero que sabe nadie por lo que vibra de emoción mi corazón de mis placeres y mis íntimos deseos que sabe nadie que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor a veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto que sabe nadie si ni yo mismo muchas veces sé que quiero que sabe nadie por lo que vibra de emoción mi corazón de mis placeres y mis íntimos deseos que sabe nadie 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 saltando una verja saltando una verja verte a ti y así y así en tus ojos algo nuevo descubrir descubrir las rosas decían que eras mía y un gato me hacía compañía desde que me dejaste yo no sé porque la ventana es más grande sin tu amor el gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás no sabes mi amor que noche bella presiento que tú estás en esa estrella el gato que está triste y azul nunca se olvida que el fuiste mía no sé que sabrá de mi sufrir porque en mis ojos una lágrima hay querida 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 vida mía reflejo de luna que reía si amar es errado culpa mía te amé en el fondo que es la vida no lo sé el gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás no sabes mi amor que noche bella presiento que tú estás en esa estrella el gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía mas siempre serás en mi mirar la trima clara de primavera el gato que está en la oscuridad sabe que mi alma una lágrima hay el gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía mas siempre serás en mi mirar lágrima clara de primavera el gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía mas siempre serás en mi mirar la trima clara de primavera la 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 un adiós sin razones unos años sin valor me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel a la espiga de tu cuerpo a tu risa y a tu ser mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza y entre sus ramas ella esconde ella esconde mi tristeza algo algo de mí algo de mí algo de mí se va muriendo quiero vivir quiero vivir saber por qué saber por qué te vas amor te vas amor pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma algo de mí algo de mí algo de mí se va muriendo quiero vivir quiero vivir saber por qué te vas amor te vas amor pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti y en mi casa Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Ella elegía canciones en un pasadiscos, yo que tomaba un café en el mostrador. Vi que dejó una moneda y su mano temblaba, pero a pesar del murmullo mi voz escuché. Luego encendí un cigarrillo para que me vieran. Ella seguía escuchando en el disco mi voz. Dice acercarme a su lado para sonreírle. Vi que lloraba bajito por esa canción. Porque llorar el amor es así como viene ese mar allá. No hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción. Porque llorar el amor es así como viene ese mar allá. Pronto verás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar. Ella seguía apoyada y envuelta en su pena. Pero al volverse de pronto me reconoció. Y fui acercándome lento por entre la gente. Vi que sus ojos hablaban de la soledad. Y con dulzura le dije que a todos nos pasa. Quise explicarle a mi modo que aquella canción no la compuse para que llorara una niña. Yo de saberlo no habría cantado jamás. Porque llorar el amor es así como viene ese mar allá. No hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción. Porque llorar el amor es así como viene ese mar allá. Pronto verás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar. Si el amor es así como viene ese mar allá. No hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción. Porque llorar el amor es así como viene ese mar allá. Porque llorar el amor es así como viene ese mar allá. No hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción. No hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción. Me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir. Sin decirme adiós, yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma. Y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz ¿Y dónde te escondes para llenarme de ti? Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Te llamas para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás harta de verle cada día De compartir su cama De domingos de fútbol Y que ya estás harta de mi vida en casa Y que dices que el amor Y que ya estás harta de mi vida en tu sombra Lo estrenas hoy, y sales a la calle, buscando amor, y te has pintado la sonrisa de carne, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. No llamas, para decirme que te engaña, que ya de vuestro amor, no queda nada, que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias, por las mañanas. Te dices que el amor, igual que llega a pasar, y el tuyo se marchó, por la ventana, y te encontró a un lugar, en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carne, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor, y te has pintado la sonrisa de carne, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy, y sales a la calle, buscando amor. Y sales a la calle, buscando amor. Porque te quiero, porque aún yo siento, Ese primer beso que me diste justo cuando era el momento Y a pesar del tiempo, vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda tu pregunta necia de por qué te quiero Que por qué te quiero, son mil cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué Que por qué te quiero, culpable es tu corazón Inventaste un sueño donde soy tu dueño, tu luna y tu sol Que por qué te quiero, son cuantos motivos Fui como tu cielo, fui luz en tu sombra, fui más que un amigo Conmigo supiste dominar tu miedo Y con mi ternura pude demostrarte que por qué te quiero Que por qué te quiero, son mil cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué Que por qué te quiero, culpable es tu corazón Que por qué te quiero, culpable es tu corazón Inventaste un sueño donde soy tu dueño, tu luna y tu sol Que por qué te quiero, culpable es tu amor Que por qué te quiero, culpable es tu corazón Inventaste un sueño donde soy tu dueño, tu luna y tu sol Hoy mi pared está triste y vacía, es que quité tu fotografía No quiero mirar tu dulce sonrisa, si ya no es mía, si ya no es mía Fui y la escondí en un sitio lejano, donde guardo las cosas que me hacen daño No quiero llorar al mirar tu cara, si ya no es para mí, esa mirada Vive mis horas dormidas sin emociones, paso los días haciendo estas tristes canciones Lenta transcurre mi vida sin esperanza, de que vuelvas otra vez Flaco, peroso, cansado y sin ilusiones, muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones Y aunque pretendo ocultarte te llevo presente, aquí en mi mente, aquí en mi mente Y qué puedo hacer, si corres por mi llanto, de nada sirvió, esconder tu retrato Saber dónde estás y no poder llamarte, me gasta la vida, me envenena el aire Y quiero salir como un loco a buscarte, pero aún tengo rabia y me quedo a esperarte Yo quiero saber, si al final te das cuenta, que como yo, nadie puede amarte Vive mis horas dormidas sin emociones, paso los días haciendo estas tristes canciones Lenta transcurre mi vida sin esperanza, de que vuelvas otra vez Flaco, peros, cansado y sin ilusiones, muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones Y aunque pretenda ocultarte te llevo presente, aquí en mi mente, aquí en mi mente ¡Gracias! Quiero dormir cansado para no pensar en ti Quiero dormir profundamente y no despertar llorando con la pena de no verte Quiero dormir cansado y no despertar jamás Quiero dormir eternamente porque estoy enamorado y ese amor no me comprende Durmiendo vivir, durmiendo, soñando, 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 hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado Quiero dormir cansado para no pensar en ti Quiero dormir profundamente y no despertar llorando con la pena de no verte Quiero dormir cansado y no despertar jamás Quiero dormir cansado y no despertar jamás Quiero dormir eternamente porque estoy enamorado y ese amor no me comprende Durmiendo vivir, durmiendo, soñando, soñando, vivir, soñando, hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado Durmiendo, vivir, durmiendo, soñando, vivir, soñando, hasta que tú comprendas Hasta que tú regreses Hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo Ya no me acuerdo del pasado Mi soledad se ha terminado Mi soledad se ha terminado Hay una nueva vida para mí Tengo un camino de alegría Tengo ilusiones todavía Algo que compartir Algo que compartir Algo que imaginé y que no tenía ¿Qué ha sucedido en mi cabeza? Se ha terminado la tristeza Y hora tras hora, niña, pienso en ti Creo que no resistiría Si me negaras tu sonrisa Dime qué sucedió Dime qué sucedió Dime qué sucedió Dime quién inventó esta brujería 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 De amor en tu compañía De amor sin querer tenerlo Amor para ser feliz Amor para ser feliz Brujería Te quiero y no te quería Ayer no te conocía Y ahora me muero por ti Sé que te quiero y no lo entiendo Sé que es difícil comprenderlo Sé que te sientes, niña, tan feliz Que sin querer te has hecho mía Hasta el final de nuestros días Dime qué sucedió Dime qué sucedió Dime quién inventó esta brujería 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 De amor en tu compañía De amor sin poder tenerlo Amor para ser feliz Amor para ser feliz Brujería Brujería Te quiero y no te quería Ayer no te conocía Ayer no te conocía Y ahora me muero por ti Brujería De amor en tu compañía De amor sin poder tenerlo Amor para ser feliz Amor para ser feliz Brujería Te quiero y no te quería Amor para ser feliz Amor Amor para ser feliz Amor para ser feliz Amor para ser feliz